¿Cuál es la diferencia entre el Enrique Alfaro de hace cinco años y el Enrique Alfaro de hoy? Digo, por supuesto que todos, cuando enfrentamos procesos, caminos, circunstancias, todos somos, al final, somos una historia que se va transformando conforme nos van aconteciendo cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el Alfaro de hace cinco años y el de hoy? Un montón. O sea, es muy diferente, es mucho muy diferente, un presidente municipal a un gobernador es mucha más responsabilidad. Sí, 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 es diferente. Son todos los municipios del estado. Yo siendo presidente municipal disfruté mucho mi trabajo porque es más cercano el contacto con la gente. Sí, claro. Siempre digo, la diferencia central te voy a decir en dónde está acá. Cuando yo era presidente incluso de Guadalajara, de capital de Jalisco, yo seguía siendo Alfaro. Hoy cuando la gente me suena a la calle, gober, o sea, ya no, cambia, cambia tu rol, es otro tipo de responsabilidad. Yo me siento más cómodo con el Alfaro y que me digas tú, Enrique, esa parte me gusta más, pero sí es, sí es distinto. Y yo te diría que tal vez la diferencia más que yo siento más profunda en mí es que hoy me tomo con más calma las cosas. Yo era muy aprehensivo, me he enojaba mucho. Uy, dame el curso porque yo no mando a aprender ese rollo. Hay que tomármela con calma porque cuando ves todas las barbaridades de los medios de comunicación, las mentiras, la manera como se echan encima, no todos, no generalizo, porque hay medios buenos y hay comunicadores buenos. Sí, claro. Pero cuando ves a personajes que piensan que durante estos cinco años, hablando mal de mí, me hicieron algo, la verdad es que me pitorreo, como no te imaginas. O sea, yo sigo aquí adelante, he aguantado un piano, les voy a seguir aguantando todas. Al final no pierdo de vista, sí creo que estoy más enfocado. Sé que lo que tengo que hacer es no desconcentrarme, seguir trabajando al límite de mi capacidad. Cabrón, le he dado cuatro vueltas completas a Jalisco. Ningún gobernador había hecho eso. Sí, no. Ninguno, he ido a 125 municipios del estado, cuatro vueltas completas al estado, algunos he ido a muchas más, a los municipios más grandes, pero el trabajo a ras de piso te hace ubicarte, te hace no perder la dimensión de las cosas. Yo creo que muchos gobernadores se encerraban aquí, les platicaban nomás la verdad que sus cercanos querían que vieran, y eso me ha permitido también entender la dimensión de lo que me toca como gobernador hacer, pero al mismo tiempo, cuando ves la realidad en corto, cuando te das cuenta que la opinión de la gente no es la opinión de un periódico que trae ganas de chingarte y de estarte lastimando, todo lo ves de una óptica distinta. Estoy muy tranquilo, estoy concentrado y estoy de buenas, aunque a veces la cara de mano es el personal. Y de hecho te voy a preguntar lo siguiente, tú qué crees que, y yo, bueno, válgame que, sin mencionar absolutamente a nadie, pero rememorando un poco los anteriores gobernadores, a lo mejor muchos eran muy buena onda, etcétera, etcétera. Hoy creo que la gente tiene una idea de Alfaro diferente. No es el bonachón de Alfaro, pero es un cuate que se ve de carácter, se ve enojón, pero es muy trabajador. Esa es la diferencia. ¿Tú qué crees que prefiere más la gente? Es una buena pregunta. No tengo respuesta, porque a mí me cagan las cosas. Yo soy quien soy. Así es. No finjo, no me gusta la política de la simulación. Así me ha aceptado la gente durante muchos años, me han respaldado. He tenido el cariño de miles y miles de personas. También hay unos que me odian. Eso no, digo, también lo entiendo. Siempre, siempre vamos a decir que nadie es monetador. Nadie es monetador, pero te digo algo. Yo prefiero manejarme hasta el último día de mi paso por la política a partir de lo que soy. No me gusta inventarme algo que no soy yo. Yo creo que la gente lo sabe. No es el asunto de la cara o de si estás con cara de enojado. No, la gente sabe que al final de cuentas yo soy una persona que escucha siempre, una persona que ayuda. La tranquilidad, la satisfacción más bien de haber ayudado a tantas y tantas y tantas personas. De formas que luego la gente ni se imagina. Claro. Eso a mí me hace no perder nunca de vista quién soy. A mí me enseñó mi mamá. Mi mamá ha trabajado en social. Oh, wow. Yo soy alumna de Doña Irene Robledo García, que era un personaje. Y yo sí aprendí desde muy niño lo que significa ayudar a la gente y el valor que eso tiene. Y no lo presumo, yo no ando subiendo fotos de cosas que hago todos los días para echar la mano a la gente. Pero ese es el verdadero yo. El verdadero yo, más allá de la cara que ponga y de si tengo cara de enojón, es el de una persona que quiere enseñar a sus hijas que ayudando a los demás es como puedes trascender.